en la tarde, que hablaba de reingeniería con el presupuesto y los 1.600 millones de pesos que el presidente destinará como forma de completar o de cumplir la palabra de pago con las generadoras o distribuidoras. Se hablaba de reingeniería, cuando hablaba de eso yo me reía mucho porque yo no sé si fue por el ojo de la cerradura o por dónde fue que él escuchó eso. Yo le exhorto a ese amigo que no escuche las cosas por el ojo de la cerradura que se sienta en un escritorio, en su escritorio y que detenidamente vea lo que está pasando y que examine y que independientemente de sus simpatías que se vuelcan a un lado que sea un poco objetivo y que sepa que si seguimos haciendo juego a todo esto nos vamos a dar muy duro porque estamos en el aire y no estamos haciendo marionetas ¿cómo se llaman? marionetas, piruetas, piruetas. Entonces, que no vea más por el ojo de la cerradura que eso le va a hacer daño. Este es el 100% interactivo en la mañana de hoy. Buenos días. Buenas Willy, ¿cómo te va? Hola, ¿quién me habla? José de nuevo. José, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Adelante. Oye, un pequeño comentario que yo quiero que tú hagas. José, no me digas José de nuevo porque yo pienso que entonces soy... Ah, te he llamado de nuevo. Ok, venga. ¿Desde dónde me llamas? De Herrera. Venga. Para que tú digas una opinión, a ver, ¿cómo ha sido la gestión de Candelier en la policía? ¿Para mí? Sí. Mira, este, sin conocer muy a... a mí me causa preocupación que los jefes de la policía salen de ahí y no tienen ningún tipo de problemas económicos. Todos, no Candelier. Me causa también preocupación que hay un alto índice de muertes que mucho, que la gente de los derechos humanos llama a justiciamientos de la policía, salvajismo y demás. Y entonces las estadísticas criminales todavía suben más. Entonces, si, para serles honestos, y aunque esto suene antidemocrático, si los policías aplicaran ese tipo de cosas contra asesinos y delincuentes, atracadores, pues yo no lo vería tan mal porque la justicia aquí es muy benigna con estos individuos. Pero parece ser que a los que están agarrando no son a esos delincuentes, ya que las estadísticas reflejan que el crimen ha subido en República Dominicana. Entonces, si hay mano dura, como se dice, contra la delincuencia, ¿por qué hay tantos delincuentes? Entonces, yo no le puedo dar una nota a favor al general Candelier también, en mi opinión. Y no soy una persona que lo acosa ni vive hablando de eso. Pero no creo que tampoco se está haciendo gran cosa contra la delincuencia, ni tampoco creo que se están respetando las leyes, y parte de la obligación de la policía es velar porque se cumplan las leyes. Pero también no hay funcionarios para llamar a la acción de las fuerzas del orden. Usted ve como los ruidos en la capital y en el interior del país, cualquiera le monta un negocio al lado de su casa, y entonces usted perdió la tranquilidad porque nadie va a meter la mano por eso. Y si hay un policía ahí, lo más que se puede beber un trago en un negocio de ese tipo. Entonces, ¿de qué buena labor me están haciendo? Me están hablando. ¿De qué buena labor me dicen en un desaguadero esta mañana que está haciendo Lila Alburquerque? Las personas se tienen que respetar y los comunicadores también. Mucha gente que uno cree que tiene algún nivel de seriedad, pues está haciéndole coro a desaguaderos, y eso es muy preocupante en este país, o a desaguados. Vamos con llamadas telefónicas. Buenos días. Buenos días, Willy. ¿Cómo estás? Hola, Tony. ¿Cómo estás? Bueno, todo tranquilo. Adelante. ¿Tú sabes que yo soy una persona que me gusta hablar con datos, me gusta hablar con una cierta contundencia en mis exposiciones? ¿Cómo que dicen? Que cuando la aburres vayas porque usted tiene los pelos. Exactamente. Bueno, ese es más o menos el estilo que yo he desarrollado. Sí. Yo visito los supermercados, los colmanos y los ventorrillos, principalmente de aquí, de Santo Domingo. Incluso he ido hasta Villas Agrícolas a ver qué es lo que está pasando. Sin embargo, cuando voy, veo las rodas, las habichuelas, un pollo casi hasta 17 pesos. No, no, esto está muy mal, esto está muy mal. Y a mí, que me sigan acusando de lo que quieran, pero esto está muy mal. Todos los fines de semana está más caro el asunto. Cada semana que usted va a comprar cualquier cosa, se lo encuentran, aunque sea 10 chiles, más caro. Sin embargo, ese sitio que yo compro, yo sí estoy seguro que compra el 94% de la población dominicana que no compra en supermercados y en serie. Oye este dato. En junio, yo tengo la ejecución presupuestaria que publica el gobierno, ejecuta un presupuesto de 5.161 millones. ¿Tú sabes cuánto destinó el gobierno de Hipólito Mejía al sector agropecuario? ¿Qué? 131 milloncitos. ¿Tú sabes qué significa eso? El 2.5%. Así es. Es una de las cifras. Oye una cosa, Tony, espérate. ¿Tú has sabido algo de la Cámara de Diputados? No, no, no he sabido nada todavía. Por favor, las personas que tengan alguna noticia acerca de la elección del bufete directivo, que me la hagan llegar aquí. Para finalizar, Willy, mira, aquí tengo yo el periódico El Siglo, donde ahí los productores del Valle de San Juan hicieron un entierro del agropecuario, un entierro masivo. Ellos se quejan de que el gobierno le debe 94 millones de pesos. Y con relación a las habichuelas, este gobierno agropecuario de Hipólito Mejía ha acumulado un atraso sin precedentes para pagar unas habichuelitas que ellos le entregaron hace 6, 7 meses. Gracias, buenos días. Buen día. Hola, ¿qué me habla? Te habla Miguel desde Villa Meya. Miguel, ¿cómo estás? Regular, Willy. Adelante. Dos cosas. Si hay tantas personas que dicen y se querellan acerca de la situación del gobierno, ¿por qué no se crea una comisión compuesta por periodistas, abogados, personas que en realidad puedan aportar algo positivo, hagan una investigación del lugar y denuncien lo que está sucediendo? Bueno, ahí está su punto de vista, pero lo van a mandar a freír papas desde el gobierno cuando usted le venga con esa comisión. Buenos días. Buenos días, Willy. Hola, ¿quién me habla? Concepción te habla. Concepción, ¿desde dónde me hablas? Esto lo dicen por aquí, le ensanché la paz, mi hermano. Estoy por aquí ahora, visitando. ¿Cómo estás? Yo estoy vivo todavía, cogiendo pelas, pero vivo. Adelante. Lo que estaba diciendo ahorita, Willy, muy interesante, por cierto, sobre el funcionario aquel que tomó y le regaló un vehículo a una persona. Sí. Óyeme, pero todos deberían hacer eso, hermano. O sea, tú con un carrito, como por ejemplo el caso mío que estoy desempleado. Sí. Todavía. Con un vehículo aunque sea uno ojalá puede buscar, ¿no te parece, viejito? Yo creo, buenos días. Buenos días, Willy. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Me voy a excusar que no te di los parabienes que cumplí año en estos días. No importa. Yo sé que usted es un hombre de buenas intenciones. Se quedan 10 años de... ¿De qué? De juventud. Dale para allá, entonces. Fíjate, en el día de ayer yo supe y no he oído casi a nadie haciendo seco de eso. Que murió uno de los héroes de la JETA el 14 de junio. Uno de los tres que quedaban vivos, dominicanos. Sí, ¿quién? Señores, Merán, el mar. Y a mí me viene de eso de llorar cuando el... ¿cómo se llama? Bayo Bané, el que vive polvonado. Ajá. Hablaba de la forma que ellos han estado viviendo en este país. No tanto, ellos venían a sacrificarse por la democracia de este pueblo. Y como esta democracia, entre comillas, ha traicionado a esta JETA y a este pueblo. Señores, el que ve eso, da ganas de llorar. Este señor murió de la indigencia prácticamente. Es increíble, sí. Eso había que verlo. Creo que hoy lo entierran, lo están enterrando en estos momentos. Bien, gracias, Manuel. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿quién me habla? Le habla Fulvio Reyes, de Centro de los Carrizos. Fulvio, ¿cómo estás? Bien, gracias a usted. Bien, adelante. Yo soy del desaguadero que usted está hablando. No lo veía de antes del desaguadero y deje de verlo, porque es un adulón. Él comienza a criticar a la gente. Yo digo un tiri-tápate. Porque él critica a los funcionarios y después lo adula. Lo mismo que el presidente de la República. Pero no le haga caso porque usted va más para adelante que él. Bien, este es el 100% interactivo donde cada mañana un arcoíris de opinión es lo principal. Buenos días. Buenos días, Willy. Seamos aquí de los Mameyes. Héctor Acosta. Aquí hay un secretario de Estado que quiere postularse para síndico. Y él le regala a Carlos, la muchachita bonita aquí en el Sánchez de las Américas. El señor Chávez, secretario del ayuntamiento. Ay, Dios. Ok. 100% interactivo. ¿Quién me habla? Diógenes. Diógenes, ¿desde dónde? Sí, aquí el kilómetro del día y medio. ¿Pero el día y medio de dónde? Porque yo no estoy allí. Desde la independencia. Adelante. Sí, yo quiero denunciar. Tú sabes que la independencia, después de que fue asfaltada, hay demasiado, han hecho la zanja esa. A veces no sé si es coleter para que el encargado de obra pública vele por eso porque los casos se están desbaratando. 100% interactivo. Buenos días. Buenos días, Willy. ¿Cómo le va? Bien, ¿quién me habla? Rafael de Villa Mella. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Más o menos. Acércate al teléfono y con fuerza, venga. Fíjese, acaban de ser electos en el Senado. Ajá. De Bautista, como presidente del Senado. Ajá. Y en la Cámara de Diputados fue reelecta la doctora Rafael Albuquerque. Dígame usted, ¿cómo usted quiere que avance un país así? ¿Consertación, negociación, comercio? Sí, otra cosa, Willy, ¿qué te crees si te hace una encuestita antes de terminar el programa, faltando 15 minutos más o menos? ¿De qué? Como usted la prefiera. Buenos días. Sí. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted, señor? Bien, ¿quién me habla? Antonio Díaz de Villa Mella. Antonio, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, mirándolo a usted mejor. Adelante. Sí, algo que le voy a decir antes que nada. El señor que denunció de aquí, como usted se estaba viendo mal, que chequeé esa antena porque yo lo estoy viendo perfectamente bien. Qué bueno. Sí, eso es lo primero. Y lo siguiente es que nosotros, para poner esta denuncia con respecto a las K, ya que tenemos 18 días que no nos llega el líquido, esto es Urbanización Santa Rosa. Buenos días. Buenos días, señor Willy Paz. Hola, ¿qué me habla? Sí, Gabriel Díaz de San Carlos. Hola, Gabriel. Sí, yo quisiera tener una inquietud con respecto a la sindicatura del Distrito Nacional. ¿Una sola tiene? Sí, una, bueno, por lo menos, porque es que es la comunidad entera. ¿Qué pretende el síndico Johnny Ventura? Que voten por él ahora en el 2002. No, 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 con todas estas paradas concentradas alrededor del Parque Enriquillo. Los moradores de Villa Francica de San Carlos no tenemos tranquilidad desde partir de las cuatro y media de la mañana hasta entradas altas horas de la noche. Gabriel, ¿y qué le importa a él si él vive por ahí, lejísimo? Por aquí están las paradas de Jaina, San Cristóbal, Vanila, Romana, Asa, San Juan, el transporte ciudadano ahora, que tiene un agua más grande que la casa mía. Bien, gracias por su llamada. Este, me llega esto, vamos a ver si, si lo coloca. Por favor, fíjalo, dice Constitución de la República, Santo Domingo, de Luterio Francisco Aquino, propietario de Brisas del Este, y habla sobre el derecho de propiedad, parece que desde las invasiones que están ahí, entonces adhiere una noticia que dice que el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano advirtió a quienes ocupan tierras que no le corresponden, que no tienen absolutamente nada. El ingeniero agrónomo prometió a sí mismo a los agricultores. Bueno, Hipólito no permitirá invadar tierras privadas. Esto es acerca de las invasiones que se realizan en Brisa del Este. Yo no sé, este, por qué, pues, cada año, pues, los gobiernos permiten que se invadan los terrenos. Así como, y muchos dirigentes de los partidos en el poder regularmente incitan a que ciudadanos que viven muchas veces de eso, pues, se metan aquí y se metan allá como forma de conseguir unos cuartos. Así este país no va a progresar, pues, sin respeto a la propiedad privada. No va a progresar incentivando a las personas que están en el poder de que se involucren en esa tarea a muchos, a muchos individuos que viven de eso. Pues, así no se va a llegar. Este es el 100% interactivo. Aunque usted no lo crea, en estos momentos tengo las líneas desocupadas. Se las voy a dar a continuación. Si no me ha llamado, lo puede hacer ahora. 531-7304 con salto automático. Está libre. 531-7304. 539-8066, 67 y 69. Y desde el interior, 1-242-82. 1-242-82. Desde el interior sin cargo. 100% interactivo en la mañana del jueves. Buenos días. Buen día. Hola, ¿qué me habla? Willy, Eugenia de la Sánchez de La Paz. ¿Cuánto tiempo? Mucho gusto, Eugenia. ¿Cómo estás? Bueno, por la gracia de Dios. Adelante. Bueno, Willy, si este gobierno no tiene los pantalones, que entreguen a la toalla y amén. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenos días. Aló. Hola. Sí. ¿Quién me habla? Habla Suriel de aquí, de Arroyo Hondo. Suriel, ¿cómo estás? Estamos bien, señor. Venga. Oye, tenía un año por comunicarme con usted, pero que nunca volvía. Ya entró, baje un poco su receptor. ¿Es el televisor? Sí. ¿Por qué el circuito me sintoniza, Suriel? Yo no sé bien decirle, pero ese es 531. No, no, ¿qué canal de televisión está? A ese es en el 45. Adelante. Sí, yo quería decirle, pues yo veo que esta gente tiene unos anuncios ahí de que ahora está de que los combustibles es más baratos que en agosto del año pasado. Ajá. Sí. ¿Y qué usted cree de eso? Oh, pero eso nomás lo pueden decir ellos. Buenos días. Sí, Willy, te habla Pascual Ortega, desde Huachupito. Pascual, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Adelante. Yo lo quería decirle a esos grandes amigos que tenemos en el Congreso, que gracias por ser tan, no sé cómo explicar, porque teniendo una mayoría tan absoluta, son tan cretinos, lamentablemente ellos saben lo que buscan. El pueblo está perdido. Pero el cretinismo no es una enfermedad. 531.7304 con salto automático, 531.7304 con salto automático, 539.80.66.676.9. Y desde el interior, 1.242.82. Este, bien, hay que ver cómo viven estos diputados. Una vez enfocaron la casa ahí, la prensa que el presidente fue a visitar, de la presidenta de la Cámara de Diputados, y eso parecía un palacio. Palacio ahí con todo. La señora debe ser buena abogada, o la política debe dejar buenos beneficios. Buenos días. Buenos días, Willy. Hola, ¿qué me habla? Miguel Sánchez. Miguel, ¿desde dónde me habla? De Domina. Adelante. Willy, si este es el primer año de gobierno, ¿qué le queda al pueblo dominicano los otros tres años? ¿Qué tú crees que le puede quedar? ¿Qué? ¿Qué tú crees que le puede quedar? Se lo lleva al diablo, hundirse para abajo. Entre otras cosas. Buenos días. Sí, buen día. ¿Qué me habla? Rivas desde la Caoba. Rivas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Entró al 100% interactivo en las mañanas dominicanas, ¿sólo hay uno? Venga. Sí, una preguntita. ¿Es cierto que el combustible está para venderse a 18 pesos menos de cómo está? La gasolina premium, sí. Muchísimas gracias. Lo único que usted paga, oiga, usted paga, cuando usted echa un galón de gasolina premium, usted le paga de impuesto al gobierno 18 pesos. Cuando le echa gasolina regular, paga 15 pesos y algo al gobierno de impuesto exclusivamente. Muchísimas gracias. 100% interactivo. Buenos días. Buenos días, Willy. Hola, ¿quién me habla? María. María, ¿desde dónde me hablas? Desde Los Minas. Adelante, Los Minas. Oiga, Willy. ¿Por qué este presidente, teniendo hoy un día tan grandioso para él, según se espera en su primer año, se va de viaje por ahí a buscar qué? ¿Cómo Sócrates, con la mayéutica? ¿Por qué? ¿Por qué usted cree? No creo que haya nada que buscar por dónde va él. Bueno, vamos a hacer como los zapatos italianos hechos aquí, ahora vamos a hacer vinos chilenos hechos en Neiva. ¿Le parece? Buenos días. Buen día. Hola, ¿quién me habla? María. María, acérquese al teléfono, ¿desde dónde me habla? De Villa Consuelo. Felicidades, porque ayer fue su día. Sí, así, la ascensión de la Virgen. Adelante. Óyame, yo estoy oyendo y veo la propaganda de que todo está más barato, de que con un peso se compra un plátano, que se compra un huevo, que se compra esto, que se... Pero eso nada más en los periódicos. ¿Y en la vida real? En el supermercado, para que usted vea, vaya lo colmado. ¿Cómo es la cosa? Dígame. Adiós, lo plátano a tres pesos, lo huevo a uno cincuenta, el arroz a siete y medio y a nueve, la carne a treinta, la de res, la de cerdo a veinticinco, la de pollo a veinte. ¿Y a dónde va este pueblo? El gajo ahora a cuatrocientos veinte. ¿Cómo que vamos a hacer? Yo lo único que sé es que cuando en el gobierno pasado yo pagaba ciento setenta y cinco pesos por un tanque de cien libras, ahora son cuatrocientos veinte y el sueldo no sube. ¿A dónde va uno a llegar? Tiempo. Buenos días. Buenos días, Joel. Hola, José. De Villajuana. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Venga. Generalmente te voy a decir algo. Me soñé anoche que vi en el horizonte que nuestro país estaba en una guerra civil, casi mente. Oiga, no se soñe en eso. Vamos al cambio comercial. Retornamos en breve. Muévete, 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 muévete. Retornamos en breve. Se durmió el nombre de la cámara. Lo voy a quemar. Vamos al cambio comercial. Retornamos en breve. Gracias. 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 Gracias.